Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. Bueno, nosotros somos respetuosos con los decretos del señor gobernador, pero la alcaldía había pedido un decreto el primero de julio, que tiene vigencia hasta el 15 de julio. Pero además, el señor gobernador estuvo en comunicación con los comerciantes y ahí se hicieron una socialización y unos compromisos. De igual forma, los comerciantes, los gerentes de los bancos, los transportadores, hicieron ayer un compromiso con la alcaldía, con la presencia de la policía. Y concluimos que la alcaldía sigue implementando el decreto del primero de julio, que no vamos a modificar el pico y cédula, que vamos a trabajar de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde, de las 6 a las 8 de la noche y de las 8 a las 5 de la mañana, continúa el toque de queda. Pero el comercio y los empresarios se comprometieron a que la Secretaría de Salud sancione a aquellas personas que no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, para aquellos establecimientos de comercio que no están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y que no están cumpliendo el pico y cédula. Los gerentes de los bancos se comprometieron a controlar el personal en las colas, colocando personal del banco para que esté tomando la temperatura, implementando los protocolos de bioseguridad y también se comprometieron los bancos a atender a la población de acuerdo con el pico y cédula. Si cumplimos el pico y cédula, todos los almacenes, los establecimientos de comercio, los centros comerciales, los bancos, si cumplimos los protocolos de bioseguridad, pues no es necesario implementar otras medidas. La policía y el ejército también se comprometió con el señor gobernador de implementar los controles, toda vez que no estamos en normalidad, que estamos en pandemia y que es necesario implementar los controles en toda la ciudad, no solamente en la zona del centro, sino en toda la ciudad. Así que con el señor gobernador estuve hablando vía telefónica anoche, le consulté las medidas que íbamos a implementar, le conté de las reuniones que sostuvimos con los comerciantes, con los banqueros y obviamente de las conversaciones que él había realizado con los gremios. Así que respetamos mucho las decisiones del gobierno departamental, pero nosotros ya habíamos expedido un decreto, pero no se trata de que expidamos uno u otro decreto, no se trata de quién tiene o no la razón, se trata de que los ciudadanos sean conscientes y consecuentes que estamos ante un problema de salud pública. Pero yo no comparto que tengamos que cerrar otra vez la ciudad. Lo que necesitamos es que la gente sea consciente, consecuente que el autocuidado es el mejor remedio para evitar el contagio. Así que vamos a velar que se cumplan los protocolos de bioseguridad, que se cumpla el autocuidado. no puede salir las personas sin tapabocas, utilizar bien el tapabocas, no puede ir una persona a un establecimiento de comercio sin que ahí, en ese establecimiento de comercio, se implemente las medidas de bioseguridad, se le tome la temperatura, se aplique el pico y cédula. todo depende del buen cumplimiento de todos. Así que seguimos escuchando los gremios, seguimos concertando con los diferentes sectores, mañana tenemos consejo de seguridad para expresarles a las fuerzas militares algunas preocupaciones que tenemos, pero también para organizar con ellos varias tareas que tenemos previstas e implementar. así que yo respeto la autonomía del gobernador como el gobernador debe respetar la autonomía de los alcaldes. Bueno, además a la administración municipal, ya se saben todas estas medidas y reiteramos la invitación para todos para que las cumplan, la administración municipal en sí cómo va a funcionar. En la administración municipal hay ciertas alarmas frente a los funcionarios, por tanto no vamos a atender público por 15 días, pero los funcionarios deben seguir trabajando, deben seguir yendo a las secretarías, solamente se va a seguir atendiendo en tributos en Hacienda previo al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Así que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia y a convivir con el virus, por eso la necesidad de autocuidarnos, por eso la necesidad de que se cumpla el pico y cédula, por eso la necesidad de que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.